Hay un solo procedimiento, una sola forma de adopción, ¿no verdad? Porque antes había varios modelos. Sí, actualmente, diríamos desde octubre del 2009, el cambio en el Código de la Niñez y la Adolescencia ha instaurado una sola forma de adopción y es la adopción plena. Cualquier niño es adoptado en forma plena por la familia que lo quiera adoptar. Eso significa que ingresa a esa familia con plenos derechos, más allá de la situación que puedan tener los adultos. Es decir, si son parejas, si son personas solas, si están casados, si es un concubinato, fuere lo que fuere la situación de los adultos, los niños ingresan con plenos derechos a esa familia. Incluso adoptan el nombre de la nueva familia, ¿no, Beatriz? Sí, el proceso de adopción significa siempre un cambio de filiación. Cambio de filiación de identidad. Sí, eso quiere decir que, evidentemente, se preserva el nombre de origen y lo que cambian son los apellidos una vez finalizado el proceso jurídico de la adopción. En caso de ser niños más grandes o adolescentes, existe la posibilidad, en forma conjunta con la familia adoptante, el niño puntualmente, en la instancia judicial, de poder optar por conservar sus apellidos de origen. Pero si no, siempre existe la posibilidad, la posibilidad no, es la realidad de que, si es un proyecto de adopción de familia monoparental, si es mujer, llevará el apellido, en lugar del apellido materno, de la persona que lo ha adoptado. Si es un hombre, en el caso del padre. Ya que usted planteó el tema de un hogar monoparental, ¿se plantean más dificultades de crear a un niño adoptado, Beatriz? No, nosotros consideramos que son distintas configuraciones familiares. Sí, son diferentes como existen variadas, como hoy puede haber una pareja que tiene hijos de su pareja anterior y viven en forma conjunta, como son los hijos por adopción de parejas, que también a veces, por distintos motivos, los adultos se separan, pero siguen siendo una familia. O sea, la maternidad y la paternidad jamás debe perderse, ¿no? Evidentemente, en los casos de adopción, ha habido o ha existido otra familia antes que no ha podido asumir esos cuidados y, como tal, los asume otra familia. Pero, evidentemente, los adultos podemos tomar decisiones en nuestra vida de pareja o de familia, pero no por ello variar la configuración familiar de nuestra relación con nuestros hijos. Muy bien. Alba, ¿qué requisitos debe cumplir la familia que desea inscribirse, se anota y, obviamente, llegar a, como nos contó Silvia, a adoptar un niño o una niña? Bien. Tenemos un procedimiento en el departamento que se inicia con una entrevista de carácter informativo. Sí. Nos parece importante que, bueno, que la familia, los aspirantes, tengan una entrevista de manera personalizada con un profesional que, justamente, les va a explicar de manera concreta en qué consiste el procedimiento de la adopción. en las diferentes etapas y, si la persona está de acuerdo y decide inscribirse, se le indica qué es lo que tiene que hacer para inscribirse. Esa sería la primera fase. Bien. Al momento de la inscripción, algo que es muy importante, porque lo que pretendemos es que el procedimiento sea un procedimiento profesional, transparente, y que ofrezca las máximas garantías desde el enfoque de los derechos del niño. A nosotros proteger los derechos del niño, de alguna manera, también estamos contemplando los derechos de las personas que vienen a postularse para la adopción, porque le estamos dando las máximas garantías de que todo va a ser de la mejor manera. Y también nosotros, como profesionales, tenemos esa garantía. se les asigna una dupla de profesionales, porque el enfoque que realizamos en el departamento es interdisciplinario. Entonces, esa familia siempre va a estar acompañada durante todo el proceso por una dupla de profesionales desde el área social y psicológica. Qué importante esto del seguimiento que permite conocer a fondo el seno y las características de la familia que piensa adoptar.